Un poderoso jefe pandillero amenazó con una guerra civil en Haití. El ex policía Jimmy Cherisier, apodado Barbecue, lidera una coalición de bandas conocida como el G9, que exige la renuncia del cuestionado primer ministro Ariel Henry. Si Ariel Henry no dimite, si la comunidad internacional sigue apoyándolo, nos dirigimos hacia una guerra civil que llevará a un genocidio. Desde el jueves, las bandas armadas que controlan zonas extensas de Haití, incluida la capital Puerto Príncipe, han lanzado ataques contra varios lugares estratégicos, según ellos, para derrocar al primer ministro. Henry, en el poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, debería haber dejado el cargo a principios de febrero, pero se resiste a convocar elecciones. Luego de varios días con paradero desconocido, las autoridades de Puerto Rico informaron que Henry aterrizó el martes en ese estado libre asociado de Estados Unidos, pero desconocían si seguía allí. Henry no ha vuelto a Haití desde que viajó la semana pasada a Kenia, donde firmó un acuerdo para el envío de policías a su país en el marco de una misión internacional apoyada por Washington y la ONU. Según el medio dominicano CDN, el primer ministro intentó viajar el martes a República Dominicana en un vuelo procedente de Nueva Jersey, pero las autoridades del país vecino de Haití le negaron el permiso para aterrizar, por lo que tuvo que volar a Puerto Rico. Naciones Unidas informó que la nueva escalada de violencia forzó el desplazamiento de unas 15.000 personas en Puerto Príncipe. El gobierno decretó el domingo un estado de emergencia en la región por un periodo renovable de 72 horas, así como un toque de queda nocturno entre lunes y miércoles.